bueno hoy es un lindo día para manejar carros que vamos vamos a manejar carro vamos qué what the fuck se están agarrando peleas a dos viejas pero qué es esto miren miren pero mire dale dale se están agarrando pelea no va bien vámonos no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser yo me va bien voy a retroceder voy por otro lado porque no 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 me va bien retrocedo vamos 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 a estar bien locas por buscar problemas conmigo y maluco maluco rápido rápido pinche locas pero es que mira esas pinche locas que se separan la no 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 mate de juepucha no es que sabe que más bien hablamos de acá va que no nos involucre no digan chismoso ni nada y suerte para despeleadoras estamos no la nos vamos para no 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 y y y y